Son mujeres llenas de buenas energías, creación, hacedoras de esperanzas, representativas de la política para el adelanto de la mujer. Son nueve directivas que conducen la labor de la fábrica de mosaico 10 de octubre de Jiguaní. Con relevantes resultados, con motivo del 63 aniversario de la Fundación de la Federación de Mujeres Cubanas, las directivas de la organización le confirieron al centro la condición 11º Congreso de la organización. Una muestra de las actividades que estamos desarrollando, declarando centros que tienen alta concentración femenina, que están al frente en la economía y que, bueno, llevan adelante el programa para el adelanto de las mujeres. Este es uno de los centros y vamos a seguir declarándolos. Este colectivo trasciende por los resultados productivos. Paralelo, trabajan temáticas de género. Es un honor para nuestro centro tener esa condición, porque es un centro que a lo largo de la historia ha venido logrando resultados y este sería uno más. Nosotros somos un centro tradicionalmente vanguardia nacional. Fuimos uno de los ocho centros en la provincia de Grama que lograron el sello 60 aniversario de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y este sería otro logro más. Como parte de las actividades, las federadas donaron libros que fueron entregados a la biblioteca Calisto García de Jiguaní. La instalación perdió más del 80% de su bibliografía por las inundaciones con las intensas lluvias en el pasado junio. Las mujeres granmenses llegan a este nuevo aniversario seguras que son protagonistas para continuar llevando adelante la revolución que reconoce sus voces y talento. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Grama.